Clica shit, Argentina representante, los mero mero ARG al mando, Lil, Salta Capital y Buenos Aires Mar de Plata pa Y ese, la fusión, CMC, la Clica shit negro Ella me pide más, no me convida Saca la luz de noche, mala vida Siempre me busca su toque suicida Toda locura me suena la herida Venga pa' de rezo, dice que yo soy el killer Tú sabes de eso, nena mala, toda mía Siempre en mi clica domina las esquinas Activo holders y mi glocky me cuida Estamos cazando a las brujas, you know Salimos del under, llegaron los wolf Somos los tonos, dejamos a show A todas tus perras que entregan el flow No me pregunte más temas de nada Si todo planeado, la mesa ya está Llama a los tíos que vengan pa' acá Imposca tu sapo, no me va pa' allá No, 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 you fuck go Sin vueltas ni cuánto ni na' fantasmeo Hecho pa' negocios, empezamos desde cero Las ventas que no paran, multiplican el conteo La cuenta puro verde se acumula, mira, velo Ya, eh, si se saca, se usa los fierros pa'l cielo Feliz con mi rosa, no siste el miedo Yo sé que te gusta que me pongas fiero Tu labio echando la barraza al fuego Ey, del este al oeste, el sur hasta el norte La mueve y las luces Pero si los corte, la acción lo que sobra Todo se la flote, ey Cazando traidores, no, merci señores Nacimos con dos y le damos también Cumplimos misiones, siempre dura el cien Su envidia alimenta mi fuerza, subo de nivel Yo tengo la clave, tumbamos y lo ven Comandamos cabrones, ok, ok Con skinny también, ra Estamos elevados acá en la pista Sigo por lo que la vida siempre a mí me dicta Insista, mero prende fuego, suena rita Esta droga te volverá adicta Tranqui, mamita Alucina la bocina y te despista No sé tú, pero no me pierdas de vista Vienen under con la clave y sacan chispa Ella me pide y te dispuesto la movida Ey, marcamos rimbo con el compañero Somos nosotros, empezamos de cero Somos poetas, vivencia en el gero Suenan colegas con distinto acento Con Marple City saltas represento Seguimos la lucha fatal cien por ciento La vida es dura y es cierto Con el impar la pegamos los textos Guarda con estos niggis que mandan chame Y esto de tono Esta music provoca que te descoque Y la mueve en el glow Acá los guachos vienen y se replantan Explota pa'lante que ven en las guachas Y va a pie la que destaca con su facha No le llama ni la fama ni la plata Ella me pide y por eso me habla a mí Me conoce y sabe que yo soy elite Con el impala que dispara en el pari Hacemos historia trayectoria en el país Sin pala ni cabida lo enemy Venimos del bajo y pensamos en subir In the house para el hut y homies Puesto en la movida, hut de coco cero sí Y es Estamos activos perry Tratando de seguir adelante Como tiene que ser Compa Val Corcamos diferencia Desde las costas y los cerros nero Yeah, estamos crazy Yeah You okay Oh my god love Ja ja ja